¡Hola mis fabulosos! Bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno señores, y como vieron el título, en el día de hoy señores, yo les traigo una mascarilla que a mí me ha encantado y me ha sorprendido muchísimo. Y es la mascarilla More Mood, como pueden ver aquí. Esta mascarilla, realmente, les voy a echar el cuento cómo fue. Yo la conocí a través de mi amiguita Vanessa, que ella tiene un canal de YouTube, por cierto, se lo voy a dejar por aquí abajo, para que la vean, la sigan. Ella me habló de esta mascarilla y yo realmente no tenía ni idea de lo que ella me estaba hablando. Total, que yo me puse a ver la página de esta gente en Instagram y tal y cual, y vi que mucha gente estaba hablando de la mascarilla. Entonces yo les pregunté que qué tal, que si seguían enviando. Entonces me dijeron, ah sí, la estamos enviando. ¿Quieren que te la envíen? Pues yo, por supuesto. A los 2, 3 días ya la mascarilla estaba aquí en la casa y la mascarilla viene, este envase, con obviamente estos dos documentos, papeles. En primer lugar esto, que es una carta de presentación. Y en segundo lugar, este folleto, donde te habla de absolutamente, casi me cae, bueno, ya se me va a caer. Absolutamente todo sobre la mascarilla y los múltiples beneficios, señores, porque esto tiene múltiples beneficios. Entonces, bueno, dando toda una explicación, les cuento. Y Fertuosa es una empresa, que se lo voy a leer textualmente, como ellos dicen. Ellos se dedican fundamentalmente a la extracción de turba negra en su turbera, que es en Torre Blanca, en Castellón, aquí en España, y a la fabricación de materiales orgánicos, tanto para la agricultura, jardinería y paisajismo. Entonces, como leéis, su fundamental función es la extracción de esta turba negra. ¿Qué es la turba negra, señores? Bueno, la turba negra es una mascarilla que es especial para el cuidado de la piel. Es una materia orgánica, formada por vegetación descompuesta durante más de 10.000 años, en pantanos, marismas y humedales que cumplen unas condiciones específicas. La turba es utilizada en el norte de Europa para el tratamiento de diversas enfermedades y alivios de dolores. Es una fuente de salud natural, con gran cantidad de elementos nutritivos, de fácil absorción para nuestra piel. Y hablando de las propiedades de la turba negra, dice que es 100% orgánica y natural. Tiene aceites esenciales, ácidos grasos, y esto lo que hacen es penetrar en la piel y inibilan el pH de la piel, ayudan a prevenir infecciones cutáneas, es rico en minerales, en vitaminas, en carbohidratos, hidratantes para la piel, exfoliante, extringente, tiene un efecto anti-aging, alisa, tensa, regenera y rejuvenece la piel, tiene un efecto purificador, limpio, oxígeno y desintoxico. La piel tiene un efecto anti-inflamatorio, tonificador y activador de la circulación sanguínea, y es un potente efecto relajante. Y las aplicaciones que tiene esta mascarilla es, como mascarilla cosmética para una piel sana, vanleoterapia y terapias relajantes, baños calientes para ayudar en patologías articulares y aficiones del aparato locomotor, como reumatismo, artritis, artrosis y osteoporosis. Ayuda a inflamaciones musculares y venosas, y obviamente la aplicación tiene que ser local para ayudar a las afecciones cutáneas. También ayuda en el acné, en la caspa, en la dermatitis, en los eczemas, en la psoriasis, en quemaduras, estrías y celulitis, señores. Y bueno, ahora paso de mi experiencia, señores, quiero decirles que yo esto lo tengo hace, creo que poco más de una semana, o una semana. No, creo que poco más de una semana, señores, y desde que me llegó, desde el mismo día que me llegó, empecé a ponérmelo. ¿Qué dicen? Ellos dicen que, por ejemplo, para el rostro tú te lo pones, obviamente tu rostro tiene que estar limpio, tú te lo pones y te lo dejas durante 20 minutos y luego te lo retiras con agua tibia. Pues yo empecé a ponérmelo, y la verdad, señores, tengo que decirles que desde que me lo empecé a poner, la aplicación es bastante sencilla. Yo al principio, el primer día me lo puse con los dedos, y la verdad es que no, con los dedos no es recomendable ponérselo, porque realmente, aparte que ese es un desastre, no queda como muy bien aplicado. Entonces yo agarré una brochita y empecé a ponerme alguna brocha, y la verdad es que queda excelente. Durante el proceso de aplicármelo, es una pasta que es bastante húmeda, tú te la aplicas y obviamente es fría al ponértela, pero conforme van pasando los minutos, yo empecé a sentir como cierto picor en el rostro. Yo me fui a ver el espejo porque dije, ahorita me da esto una alergia, y la verdad es que para nada. Es verdad que la cara te pica conforme se va secando, conforme va penetrando en la piel, pero la piel a mí no se me puso roja. Y miren que mi piel es bastante delicada, que yo me paso la mano y ya la tengo roja. De hecho, casi siempre tengo la cara más roja que el resto del cuerpo, pero esto para nada, no me produce ningún tipo de reacción. Dejé que se me secara. Conforme se va secando, obviamente tú sientes como te va como estirando la piel, obviamente. Cada vez que nos ponemos una mascarilla tipo arcilla, se te va estirando un poco la piel. A los 15, 20 minutos ya yo la tenía seca y procedí a quitármela con agua tibia. Yo tengo que decirles que cuando yo me la empecé a quitar, ¿verdad? ¿Qué pasó? Cuando usted se va a explicar esto, quítese la ropa primero, porque es que el desastre que hace uno al quitarse esto es bastante grande. Bueno, cuando me quité esto, señores, la piel la tenía, que yo sentía como que si tenía aceite en el rostro, pero no que sentía la cara grasosa, sino esa sensación que te queda después de tú haberte puesto aceite en el rostro. No era una sensación mala, para nada. Al contrario, era como una hidratación y yo me veía el rostro y no tenía el rostro rojo para nada. Al contrario, lo tenía súper, súper suave y la piel se sentía, pero súper hidratada. Es que yo no les puedo explicar la hidratación que sentía. Pues, perfecto. Yo me quité todo, me saqué el rostro y dije, bueno, vamos a ver, ahorita se me va, yo digo, ahorita se me va el efecto de la hidratación. Para nada, señores, para nada. Pasó el día entero, en la noche obviamente me puse mi crema, al otro día en la mañana volví y me la puse y, señores, es que cada vez que te la pones, la piel cada vez queda mejor. Así de simple. Yo incluso la he metido en mi rutina. Entonces, en las mañanas me pongo esta crema, como tengo chance de estar aquí en la casa, me pongo esta crema, me pongo a hacer mis cosas cuando se me quito, cuando se me secan, me la quito y en la noche sí me pongo mi crema hidratante normal. Y la verdad es que el rostro me ha dado un cambio bastante, bastante bueno. También dice aquí que es bueno para los pies, pues yo dije, pues mira, buenísimo, porque los pies míos son súper secos. Yo dije, pues vamos a ver qué tal me va con los pies. Entonces ellos dicen, bueno, que para los pies aplicarla y sumergir los pies, ya después de tú tener tu crema, o sea, tu pasta, en agua caliente durante 20 minutos y después aclarar con agua y esto te va a ayudar a compartir las durezas y la piel seca. Pues perfecto. Yo también lo hice, casi me achicharon los pies porque calenté el agua más de la cuenta, pues yo lo hice, agarré, me puse mi crema y me puse mis pies en agua caliente y me quedé allí los 20 minutos. Señores, cuando me quito todo esto, el piel o los pies están muy, muy bien. Lo hice una sola vez y la verdad es que el resultado fue que tú dices, wow, qué bien. Lo voy a hacer una segunda vez porque realmente no lo he hecho una segunda vez, señores, pero con la primera vez el pie. Y yo lo hice, hoy es miércoles y yo hice lo de los pies el domingo. Y la verdad es que los pies me han quedado fabulosos porque muchas veces yo me hago el pedicure y ya los 2-3 días ya tú empiezas a ver cómo el pie otra vez vuelve a ponerse la piel a resecarse. No, para mí con esto la piel no se me ha vuelto a poner reseca ni nada por el estilo. Sí quiero seguirlo haciendo porque la verdad es que si con una sola vez el pie me ha quedado tan bien, pues quiero hacerlo más seguido pues para que el pie quede fabuloso. Y ahora que viene verano pues muchísimo más. Pero señores, tengo que decirles que este producto yo lo recomiendo totalmente. Me ha gustado muchísimo. Yo no puedo decir que quita dolores ni nada por el estilo porque realmente yo no tengo dolores. Yo, señores, estoy encantada con esta mascarilla. De verdad, aquí les doy las gracias a Vanessa por haberme hablado de ella porque yo no tenía ni idea. Sí había visto que algunos youtubers la estaban usando pero no tenía ni idea, ni había investigado, ni sabía, ni tenía conocimiento de nada. La verdad es que a mí me ha funcionado bien, me está hidratando muchísimo el rostro, me hidrató muy bien los pies pero quiero seguir con el proceso. En la cajita de información les voy a dejar el Instagram de esta empresa porque yo creo que es un producto que realmente vale la pena. Creo que es un producto que si usted tiene algunos de estos problemas que leí anteriormente, debería probarlo. Así que nada, manitas arriba si les gustó el video, si tienen algún comentario, si me quieren hacer alguna pregunta sobre esta crema o pasta, yo se las voy a responder con mucho gusto. Si ustedes la han usado, si les ha gustado, si les ha funcionado, también me lo dejen en los comentarios. Y yo como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, en el botoncito ron que está ahí abajo, dele click y suscríbase. Y usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.